¿Quién es María Clemente? La diputada que llamó nacos a quienes marcharon en defensa del INE. Durante la marcha que se realizó el domingo pasado en defensa del Instituto Nacional Electoral, la diputada del Partido Morena, María Clemente García, arremetió contra los manifestantes llamándolos nacos y sin trabajo. De acuerdo a distintos videos que circulan en la red, se puede observar a la funcionaria discutiendo con distintas personas sobre la venida reforma. ¡El maricote tiene miedo! ¡Es un nacos! ¡Ola de nacos! ¡Ola de nacos! Ante los actos de la diputada Clemente García, distintos personajes que critican a la Cuarta Transformación señalaron que las acciones de la legisladora morenista estuvieron a nivel de su partido. María Clemente García es una política y activista trans por los derechos de la diversidad sexual. Electa como diputada federal por vía plurinominal por el partido Movimiento Regeneración Nacional para el periodo 2021-2024. Su carrera política empezó como militante del PRI, el cual dejó una vez creado Morena. Antes de integrarse a la política formalmente, fue presidenta del colectivo Agenda LGBT para impulsar los derechos de la comunidad LGBT+. Durante su trabajo como legisladora, ha denunciado actos de discriminación, así como también distintas irregularidades en la Agenda de Derechos de la Comunidad LGBT+, y en especial en temas transgénero. La diputada trans ha tenido distintas controversias como la ocurrida el pasado 31 de marzo del 2022, cuando tuvo una fuerte discusión con el diputado Gabriel Cuadri y el presidente del Congreso de la Unión Santiago Cris Miranda. ¡Gracias! ¡Gracias!